¿Qué es la Liga de Perú? ¿Qué es la Liga de Perú? Por supuesto, yo vengo aquí a portar al grupo de manera competitiva, de manera personal y como persona para sumarle a todos y a cada uno de ellos algo para que se lleven como siempre. Poder llevarme algo de cada uno de ellos, de los entrenadores, de los compañeros y siempre sumar de manera colectiva o de personal. Soy marcador central, pero también puedo jugar como volante central, volante tampón de contención. Primero que nada, un abrazo muy grande a toda la gente que nos ha recibido de la mejor manera y que sepan que nos vamos a dejar la vida, nos vamos a dejar la piel en cada partido y que vamos a dar lo mejor de nosotros día a día para entrenar y día a día en el fin de semana.